Y si usted ha pensado que es el único cuadro que a partir de la fecha se van a comenzar a presentar en diferentes espacios, pues está equivocado. Si bien todos los días se tiene un reporte de los contagios, ahora también se va a presentar un reporte de aquellos que se han vacunado en todo el país. Es justamente lo que tenemos a continuación. Le mostramos el siguiente cuadro, por favor, señor director. El reporte de vacunación contra la COVID-19, el reporte número uno en Bolivia. Total vacunado 5.172, Pando 488, Beni 63, Santa Cruz 1.393, vamos a revisar lo que pasa en Cochabamba 1.044, que pasa en Tarija 362, Chukisaca 304, vamos al occidente del país. La Paz 1.030, Oruro 195, Potosí 293. Sí, señores, a partir de la fecha se está contabilizando ya la vacunación en el territorio nacional.